Para proceder a la lectura del documento ubicado en el punto 22 de la cuenta, en virtud de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 97 del reglamento de nuestra corporación, ¿habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Sí, yo voy a votar a favor. Sí, yo voy a votar a favor. Sí, yo voy a votar a la lectura del documento. Gracias, presidenta. La nota señala lo siguiente. Con fecha 28 de julio del presente año, el Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela dio por ganador de las elecciones presidenciales al dictador Nicolás Maduro Moros en un proceso que estuvo marcado por la falta de transparencia y la opacidad en el conteo de los votos, además de una serie de otros episodios que antecedieron a los comicios. En efecto, y a pesar de las cifras dadas a conocer por el organismo electoral, todos los antecedentes y la evidencia disponible apuntan a la existencia de un grave fraude electoral cometido por la actual dictadura venezolana, lo que ha derivado en que tanto la actual oposición a Maduro como también distintos países de la región, entre ellos Chile, decidieran desconocer los resultados y no legitimarlos en tanto no se transparente toda la información. Todas las irregularidades que han sido expuestas durante las últimas horas no solo son pruebas irrefutables de lo que aconteció este domingo, sino que también lo son las graves consecuencias que ha provocado la actual narcodictadura que rige en dicho país, como la emigración de alrededor de 8 millones de venezolanos, lo que equivale a cerca de un 25% de su población, la caída del salario mínimo a 3,5 dólares, la disminución del Producto Interno Bruto en un 70% y el aumento de la indigencia en torno a un 52%, entre otros efectos. De esta manera, dice esta nota, un sistema político, en este caso una dictadura, que no respeta la soberanía y voluntad popular, al mismo tiempo de seguir coartando las libertades individuales de todos sus connacionales, perpetuando un régimen de opresión que no solo vulnera constantemente los derechos humanos de los venezolanos, sino que atenta gravemente contra su calidad de vida, no puede, en caso alguno, considerarse como legítimo en nuestra sociedad. Así, en nuestra calidad de parlamentarios y representantes de la ciudadanía chilena, hoy nos asiste el deber de reafirmar nuestro más absoluto compromiso por la democracia y las libertades, además de expresar nuestra máxima preocupación por el devenir de Venezuela. En ese sentido, junto con creer del todo pertinente que se activen los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos en orden a exigir que se respeten los resultados de las elecciones y con ello se restablezca la democracia en dicho país, nos parece del todo relevante también que el resto de los integrantes de nuestra corporación, como también los dirigentes políticos chilenos, manifiesten sin ninguna distinción ni ambigüedad una defensa de los valores y principios democráticos, desmarcándose así de quienes han pretendido legitimar las graves acciones cometidas por la dictadura venezolana, tal como hemos visto durante la presente jornada. Este es el documento que había que dar lectura, señorita Presidenta. Muchas gracias, Prosecretario. Ofrezco la palabra en punto de reglamento, antes de entrar a la orden del día, el diputado Rubén Ollarzo. Gracias, Presidenta. Punto de reglamento según el artículo 52, inciso 2, 55, número 14, y especialmente el artículo 97, inciso final. Esto es para hacer presente mi más profundo rechazo a las declaraciones públicas del canciller del dictador, Nicolás Maduro, que no conforme con desconocer la democracia. A ver, diputado, el secretario considera que el punto de reglamento... A ver, le voy a pedir al secretario que se refiera para que enfoque de mejor manera sus palabras porque yo le quiero dar la palabra para que termine el punto. Honorable Cámara, una cosa son las facultades de la mesa de salvaguardar... Su señoría ha citado las facultades de la mesa y de la Presidenta y las facultades de aplicación de medidas disciplinarias a los parlamentarios. Yo puedo que no alcance a comprender lo que usted quiere decir, pero no entiendo qué tiene que ver el señor canciller de una república que no está sujeta al reglamento sobre una cuestión reglamentaria. Si a usted le parece, su señoría, mañana en incidente, en el tiempo de incidente, usted puede hacer los comentarios que le parezcan, pero reglamentariamente esta Cámara no tiene injerencia sobre gobiernos extranjeros, de ninguna naturaleza. Diputado Ollar, su punto de reglamento, le he pedido poder ser preciso sobre el punto con las consideraciones... Sobre el punto es que esta Cámara de Diputadas y Diputados tiene que manifestar su postura enérgica contra el narcodictador Nicolás Maduro y Presidenta le pido también su postura sobre la mesa. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. A ver, por favor, les pido un poco de silencio. Hay distintas formas de que la Cámara se pueda manifestar. Una de ellas es poder presentar un proyecto de resolución que pueda ser discutida por la Cámara y otra de ellas es que la mesa efectivamente pueda tener un pronunciamiento. Los comités han solicitado para conocimiento de esta sala, han solicitado en el grupo que tenemos de conexión cotidiana, han solicitado un pronunciamiento de la mesa y la mesa ha hecho una propuesta de declaración respecto del punto. Frente a eso, estamos recabando algunas observaciones de los jefes de comité para poder establecer un planteamiento en relación a la posición del Estado de Chile respecto de la situación del país que usted menciona, Diputado Ollarzo. Diputado Jorge Guzmán, le ofrezco la palabra sobre punto de reglamento. Presidenta, artículo 55, número 9, dice que son funciones de la Presidencia suscribir actas, pero también suscribir las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre de la Cámara. En ese contexto y respaldando lo que usted ha dicho, a mí me parece muy preocupante, Presidenta, que con lo que aconteció en Venezuela, con la vulneración a la democracia, aún no saquemos un comunicado oficial de esta Cámara. Sea respaldando la postura del Presidente, que creemos que es la correcta. Sobre todo cuando un país como Venezuela acaba de expulsar a nuestro personal diplomático. Me parece una vergüenza, Presidenta, que aún no hayamos puesto un punto claro, categórico, desde la Cámara de Diputados. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Guzmán. Bueno, siendo, diputado Guzmán, siendo usted jefe de comité, siendo usted jefe de comité, le consta que esta mañana yo misma envié una propuesta a solicitud de los comités para que hubiese alguna manifestación respecto de la Cámara que fue concordada con la mesa en su conjunto. De todas maneras, estamos recabando, insisto, en el punto, las observaciones que han hecho por parte de algunos comités para poder mejorar la declaración y, frente a eso, si tenemos una posición mayoritaria, la vamos a hacer en representación de esta corporación. No tenemos ningún problema con ello y, como a usted le consta, desde muy temprano hemos estado trabajando en ello y en coordinación con los comités. Gracias, Diputado. Diputado Johannes Kaiser, punto de reglamento. Muchas gracias, Presidenta. Quiero solicitar un acuerdo en razón del insulto recibido por dos senadores que fueron impedidos de ingresar como observadores a Venezuela y quiero solicitar de esta sala que acordemos que ningún representante del gobierno venezolano pueda ingresar cuanto menos a este Congreso en tanto a nosotros nos compete hasta el momento en que ese gobierno haya sido reemplazado por uno democráticamente elegido. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Para tomar un acuerdo de estas características se requiere de la unanimidad de la sala. ¿Habría unanimidad para este pronunciamiento? No hay unanimidad. Iniciando la orden del día.